Cada vez es más común escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales y hasta en la calle la palabra, sostenibilidad. Sin embargo, son pocos los que realmente conocen su significado. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometerlas de generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Es claro que los recursos naturales de nuestro planeta son limitados y la única manera en que podremos seguir disfrutando de su beneficio es aplicando en la vida cotidiana principios de sostenibilidad. La sostenibilidad para mí es que haya un equilibrio entre todo, entre el ambiente, entre el ser humano, todo lo que nos rodea, porque tanto el ambiente depende de nosotros como nosotros de ellos. El equilibrio que debemos guardar nosotros entre lo que nos proporciona el medio ambiente y las actividades humanas que realizamos. El proceso que busca al equilibrar el ambiente con los recursos naturales que utilizamos. En Acción a Energía estamos convencidos que la educación es la respuesta para empoderar a la sociedad para generar un cambio. Por ello, comprometidos con la educación para el desarrollo sostenible promovida por la ONU y como parte de nuestro compromiso con México, desarrollamos el Aula de Sostenibilidad, un programa de educación ambiental para cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria que comprenden libros de texto para alumnos y docentes participantes, abarcando temas como sostenibilidad, energías renovables, conservación y aprovechamiento del agua, las nueve R's y Smart Cities. Sí, utilizamos el libro de la sostenibilidad del aula. Nos ayudó bastante porque es muy comprensible y habla sobre el medio ambiente y el cuidado que le podemos dar. Me gustó el libro bastante. Tiene bastantes dibujos llamativos y bonitos. Por cada tema que trabajamos, cada tema tiene un dibujo de lo que se trata. Hay contenidos muy importantes para el cuidado del ambiente, el cuidado del agua, el cuidado del suelo y el cuidado en forma total de los ecosistemas. Le ha servido al muchacho para darse cuenta que es muy importante cuidar el medio ambiente. Además de ser divertido, tenía prácticas muy sencillas y entendibles que podíamos hacerlas sin necesidad de tantos materiales. Estaba muy bonito. Yo cuando lo abrí me dio curiosidad saber de qué trataba. Y sabemos que los temas que ahí se ofrecen son de carácter universal. Son situaciones muy propias de los alumnos. Por ejemplo, hablan sobre el agua, sobre la basura, sobre la contaminación, sobre los recursos alimentarios. Tiene los dibujos ilustrativos, el material que está impreso es ideal para la edad que tienen nuestros alumnos. El aula de sostenibilidad es un programa gratuito para los centros escolares participantes, con libros de textos adecuados al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros tenemos una comisión técnico-pedagógica. Lo estuvimos analizando y veíamos que coincide con los contenidos de los libros de texto de los alumnos. Se apega al asunto del plan y programas en los temas precisamente del proyecto de aula de sostenibilidad en cuanto a mejoras del medio ambiente. Este libro me ha enseñado cómo podemos mantener sostenible el ambiente. Me ha aportado como persona porque todos los conocimientos que vienen aquí son muy ciertos y son dados de una manera que ayudan al ambiente, al futuro que vamos a tener. Es cómo cuidar el medio ambiente, se trata de cómo cuidar el agua, cómo tener más oxígeno y cómo gastar menos la tierra. En mi parte yo lo he leído varias veces porque me ha ayudado en varias materias, más específicamente física, en donde vemos las energías renovables. Y ahorita que estamos viendo química, me está ayudando más porque es el tema que estamos abordando ahora. Incluye inducción y seguimiento a los docentes, evaluaciones de los conocimientos, actitudes y conductas adquiridos por el programa, apoyo para implementar medidas sostenibles en las escuelas como contenedores de reciclaje y centros de acopio de PET. Estamos reciclando, estamos haciendo un reciclaje en todos los grados, con todos los grupos. Los muchachos van a reciclar en su casa, van a reciclar en la escuela y tenemos ya ese convenio con una empresa. En la escuela separamos la basura en botellas de PET y también en papel. Ya no tiran basura y reciclan. Practicamos básicamente lo que es el reciclado, ya sea aluminio, PET, plástico. Nos vamos a separar para poder ayudar a tratar de reducir el impacto que producimos nosotros. Que lo que los alumnos aprendieran en la escuela lo tendrían que promover en casa, en su entorno, en su familia y que la escuela es el lugar ideal o idóneo para promover ese tipo de situaciones. En mi familia no teníamos la costumbre de clasificar la basura. Entonces ya le dije a mi mamá, de hoy en adelante vamos a orgánico, inorgánico, botellas, las latas y ahorita sí ya lo estamos haciendo así. Trabajamos de una obra de teatro en donde trabajamos de una ciudad inteligente. Construimos casas con cartones y paneles solares. Cómo se puede contraer energía de una manera sustentable, de una manera ecológica. Un ejemplo nos han estado enseñando sobre los aerogeneradores. En el ciclo anterior se tuvo la oportunidad de asistir a unos parques eólicos donde los alumnos estuvieron o vivieron de manera presencial. Las instalaciones conocieron y tuvieron la oportunidad de cuestionar a los trabajadores ahí sobre las dudas que tenían acerca de los mismos. La visita del parque eólico me gustó porque vimos los aerogeneradores, cómo funcionaban, cómo se llamaban sus partes. Fue una gran experiencia, fue entretenida porque nos explicaron bastante el riesgo y los pros y los contras. Nos tomamos muchas fotos y vimos que esas fotos fueron subidas. Entonces yo se las enseñé a mi mamá, les expliqué cómo nos había ido, todo lo que nos habían enseñado. Fuimos a la subestación y a un mirador. Nos explicaron cómo funcionan los aerogeneradores, que los hace girar el viento y hace energía, que no contamina. Más de 10.000 alumnos y docentes de Oaxaca, Tamaulipas y Sonora están participando en este ciclo escolar en el aula de sostenibilidad. Nuestra meta es escalar el programa a nivel nacional, acompañados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La educación para el desarrollo sostenible es el inicio del cambio en el modo de pensar y trabajar de las personas. Y un futuro sostenible se vuelve alcanzable. Sobre la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, eso se debe impartir desde a muy temprana edad para aprender a cuidar el medio ambiente. Es bueno porque cuando seamos grandes ya no estaríamos contaminando tanto y ayudaríamos a más personas. Es mejor que lo aprendamos desde niños porque desde niños tenemos las mentes más abiertas y nuestro mundo está pensando en ayudar. Tenemos que educar para el cuidado del ambiente porque en un futuro qué tipo de planeta vamos a darle, qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos y ellos qué herencia le van a dar a sus hijos. Tenemos nosotros la capacidad del cambio y debemos de ser optimistas. Obviamente que es muy complicado, difícil, pero sí se puede, se puede. A mí me gusta ayudar a mi planeta y me gusta ayudar a mi medio ambiente. Y lo que sea que se haga necesario y esté en mis disponibilidades, esté en mis manos, yo lo voy a hacer.